Imagino que sean muy contentas con este resultado y sobre todo con el primer tiempo que hicieron. Sí, creo que estamos muy contentas. El primer tiempo fue lindo, creo que nos sentimos cómodas todos dentro de la cancha, pudimos hacer combinaciones y nada, nos fuimos consolidando a medida que pasaba el tiempo y pudimos convertir los goles, así que estamos muy contentas. Bien, ¿cuánto necesitaba el equipo un rendimiento como este? Sí, la verdad que lo necesitábamos. Después, nada, el 4 Naciones, que apasionamos con un poco de bronca este partido con Corea y más después de ayer del empate, todavía más bronca. Así que hoy creo que lo dimos todo y por suerte pudimos ganar. Bien, reciente me preguntaba, Maru, que hoy cortaron una racha de 5 partidos de los que empezaron perdiendo 1-0. ¿Se lo propusieron a eso? No, me acabo de enterar de tantos partidos. Creo que en cada partido queremos empezar ganando. Eso no se da, pero bueno, hoy por suerte se dio, así que es muy importante. Bien, también te hiciste presente en el marcador, después de, desde el 2009 que no hacías un gol. No sé, ¿significa algo importante para vos? Sí, la verdad que fue muy lindo. Creo que hacer un gol siempre te da un club de confianza. Es muy lindo y poder haber hecho el cuarto gol para el equipo también me pone muy contento.